Así es, doctor, pero bueno, tenemos que seguir con la información, por supuesto, como dice Mauricio, no vamos a sacar el dedo del renglón, pero hay asuntos importantes que vamos aprendiendo en el camino, doctor, estamos aprendiendo mucho sobre la ciencia en medio de esta pandemia, y hoy hay una prueba más de lo que ya habíamos discutido hace algunas semanas, el hecho de que en las habitaciones cerradas, las partículas infecciosas del virus se queden, han seguido haciendo pruebas, ¿y qué han hallado los científicos, doctor? A ver, Mabel, este es un estudio muy interesante que se publica en una prepublicación, ya nuestros oyentes saben que las prepublicaciones son estudios que se publican revistas, pero todavía no han sido revisadas por pares, pero están en ese proceso, siempre hay que aclarar de dónde vienen las publicaciones. Son científicos de un hospital en la parte central de la Florida, en una ciudad que se llama Gainesville, allí han hecho esta investigación. Creo que han hecho algo muy interesante, han ido al hospital donde tienen pacientes con COVID y han puesto una especie de receptores de aire a una distancia de 3 metros y a una distancia de 6 metros de la cama del paciente. Y lo que han hecho es recolectar el aire de la habitación, a esos a 3 metros y a 6 metros. Una vez recolectado ese aire, y no ha sido un aire solamente común y corriente, sino ellos han puesto como una especie de aerosol muy finito de vapor de agua para que esté allí. Por si acaso haya virus, los virus se peguen al agua. Luego han recolectado ese vapor a 3 metros y a 6 metros de distancia y lo han puesto en unos líquidos especiales que tienen nutrientes. Por si acaso el virus esté allí, no se desactive. Y luego lo que han hecho es que han cultivado ese aire para ver qué había. Y Mabel, ¿sabes qué? A ambas distancias, en el aire a 3 metros del paciente y a 6 metros del paciente, habían virus viables, activos. Y no contentos con eso, y esa es la importancia fundamental de este estudio, Ese virus que han aislado a 3 metros y a 6 metros de distancia de la cama del paciente, lo han cultivado y lo han inyectado en células. Y ¿sabes qué? Prendió dentro de las células y cuando han hecho el análisis genómico, han visto que el virus que creció en la célula del laboratorio, era el mismo genoma del virus del paciente que estuvo hospitalizado. Es decir, ya conectaron el origen del virus que tiene el paciente con el virus del laboratorio que habían recolectado en el aire. Conclusión es de que en el aire de un espacio cerrado, y esto siempre hay que decirlo varias veces, Mabel, de un espacio cerrado, en donde hay un paciente que tiene infección por este nuevo coronavirus, en ese aire hay. Y lo nuevo de este estudio es que aumenta la distancia, se decía 3 metros nada más. Bueno, ahora son hasta 6 metros que ese aire puede estar contaminado. Y hay otra lección aquí. Estas son camas de hospitales, son cuartos de hospitales, Mabel. Y mira, cada 10 minutos hay unas máquinas que chupan el aire de la habitación y te lo cambian. O sea, cada 10 minutos se está cambiando el aire. Entonces, los autores dicen, a pesar de que se está cambiando el aire cada 10 minutos, fíjense cómo hemos encontrado virus. Y acá viene la aplicación práctica, Mabel. Si, por ejemplo, en la Villa Panamericana, o por ejemplo, en la casa de uno de nuestros oyentes, le han dicho a una persona, señor, usted tiene el virus, está positivo, pero como no tiene muchos síntomas, queremos que esté en aislamiento en su casa. Entonces, en esa habitación está cerrada, las ventanas están cerradas y todo está herméticamente cerrado porque le da frío a la persona. ¿Y cuántos virus hay en esa habitación? Entonces, fíjate que en el hospital, a pesar que cambiaban el aire cada 10 minutos, han encontrado virus. ¿Cuántos virus habrá en la habitación de la Villa Panamericana de un paciente? ¿Cuántos virus habrá en el cuarto de un paciente que está aislado en su casa, Mabel Mauricio? Entonces, la lección aquí es ventilar. A raíz de esta información, precisamente, doctor, hay muchas preguntas que hacer que ojalá usted nos pueda responder tras la pausa. Son las 10 y 30. Ya regresamos. 36, seguimos en encendidos. Quizás parezca contradictorio, doctor. Las personas en este momento dicen, cierra la ventana que me muero de frío. O están viajando en el bus y dicen, ya pues, señora, cierra la ventana, me voy a resfriar. Hay que hacer todo lo contrario. Vamos a graficar con una escena que puede ser cotidiana. Se acabó el balón de gas y viene el repartidor, entra a la casa y la mayoría de personas le piden al repartidor que lo instale. Toseó, estornudó, sudó, manipuló, se fue y se ha quedado ahí, vamos a suponer, porque en ese escenario estamos, doctor, que todos somos portadores. Vamos a imaginar que todos somos portadores. En ese escenario, este colaborador que dejó el balón de gas se va de la casa y si usted se muere frío y no ventiló la casa, le está facilitando la vida al coronavirus. Por eso insistimos y nos sumamos a esa reflexión y a esa coherencia con la que vive la doctora Pilar Mazzetti dentro del ministerio, que le pide a sus trabajadores que vayan con doble casaca porque ella abre todo el ministerio. La ventilación es fundamental. Exacto, exactamente. Yo creo que esa es una buena cosa, especialmente, Mauricio, especialmente allí donde hay personas que están infectadas. ¿Dónde están? En los hospitales, número uno. ¿Dónde están? En la Villa Panamericana de nuestro país o en sus casas. Están aisladas en sus casas. Allí es donde está, digamos, la aplicación práctica, pero como tú dices, en los carros también, en los ómnibus, en los microbuses, donde hay un montón de gente, en la gente que entra a nuestra casa por un momento, se pasa media hora o una hora reparando algo, pueda que esté infectado también y se quitó la mascarilla. Yo creo que la ventilación acá es importante. Hay una señora que se llama Florence Nightingale. Ella es la mamá, la mamá, entre comillas, de todas las enfermeras. Es la primera enfermera que realmente es una persona maravillosa. Yo recomiendo a nuestros oyentes que lean la biografía de ella. Es la creadora de la carrera de enfermería. Ella hace más de 150 años, Mauricio. Mabel decía, el mejor remedio que hay contra cualquier enfermedad es la ventilación, abrir la ventana. Mira, 150 años después, cómo estamos haciendo lo mismo. Entonces, abramos las ventanas en los microbuses, en los carros, en las oficinas. Abramos las ventanas, que esté abiertita la casa, sobre todo si hay alguien que está aislado. Abramos las ventanas para que esa habitación no tenga virus. Yo creo que este estudio es sumamente importante y muy práctico, Mabel Mauricio. Doctor, ¿y qué pasa con el aire acondicionado? Es decir, estoy en un lugar cerrado. Tengo prendido el aire acondicionado. ¿Eso ayuda a que se esparza más el virus? Muy bien. A ver, veamos cómo funciona una máquina de aire acondicionado. Las máquinas de aire acondicionado son unos aparatos que lo que hacen es como la refrigeradora, Mabel. El aire que entra a la máquina, te lo enfrían y luego te lo mandan a tu habitación. Esa es una máquina de aire acondicionado. La gran pregunta es, ¿ese aire que está enfriando la máquina, de dónde viene? ¿Viene de la calle o es el mismo aire que recircula que estaba dentro de la habitación? Si es que es el mismo aire que recircula, entonces si hay virus en esa habitación, te lo va a recircular, pues. Pero en cambio, si el aire que viene es de la calle, entonces obviamente no va a haber virus en la calle. Y allí, si es que hay personas infectadas dentro de la habitación en la que funciona el aire acondicionado, y eso ya se ha demostrado en un estudio chino en un restaurante, Mabel, allí sí. Porque recuerda, el aire acondicionado es una máquina que lo que hace es que el aire frío te lo bombea y se siente una brisa, ¿verdad? Se siente una brisa fría y es que hace que el aire en la habitación se mueva, circule. Y entonces allí sí, la persona infectada, el virus de la persona infectada puede llegar a otras mesas, a otras oficinas, a otros escritorios dentro de la habitación por el aire acondicionado. Entonces la clave es no usar el aire acondicionado en lo que se llama el modo de recirculación. Los que tienen este tipo de aparatos lo saben muy bien. Ahora, doctor, las personas entiendo que están viajando interdistritalmente, que se están desplazando de un barrio a otro en transporte de cualquier ciudad donde nos estén escuchando, lo están teniendo en cuenta y qué bueno que hayan recapacitado y que abran la ventana. Pero si voy a viajar un Lima Tangna, si voy a viajar un Lima Tumbes, estamos hablando de 16 horas y es inevitable que uno de los pasajeros dentro de un bus herméticamente cerrado estornude, tosa o emane estas partículas de aerosol. ¿Es oportuno viajar distancias largas en este momento? No importa si está permitido o está prohibido, porque hemos quedado en que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Excelente pregunta. A ver, ¿qué tal si hacemos que un viaje que va a durar ocho horas, por ejemplo, cada hora el piloto anuncia a todos los pasajeros? Señores, por favor, abríguense que tengo que abrir la ventana por cinco minutos. Todos los pasajeros se ponen su casaca, se ponen su gorrito, ok. Cinco minutos bajan, se enfría todo, se ventila, cerremos otra vez y cada hora, entonces, ocho veces haces esa maniobra. Como el hospital, como el estudio que acabo de escribir, que se cambia el aire cada cierto tiempo, a pesar de eso hay virus, pero por lo menos ya disminuye el riesgo. Eso podría ser, porque si vas a estar cocinadito, tibiecito, ocho horas encerrado en un ómnibus, ¿qué aire hay allí, no? Hay viajes más largos de ocho horas. A ver, y doctor, para los que toman el transporte público todos los días y se aseguran de llevar su mascarilla, es obligatorio llevar esta pantalla que protege el rostro, pero igual, si tenemos en cuenta el porcentaje de contagios y que tres de cada diez personas podrían portar el virus, ¿qué mascarilla resulta más eficaz para ese tipo de ambientes? Que probablemente también estén cerrados, porque la gente dirá, no, cierra, que hace frío. No, exacto. Entonces, número uno, el abrir las ventanas debe ser una norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Debe ser una norma y los pilotos tienen que cumplirla. Señora, que baje la ventana. No, es una norma, no lo puedo hacer. Ah, que me bajo. Bájese, pues, qué pena. Este ómnibus va así, con las ventanas abiertas, porque es disposición del Ministerio. Uno. Segundo, con respecto a las mascarillas, Mabel, esta mañana comentamos en la primera edición de La Rotativa que se ha hecho un estudio interesante que sale publicado la semana pasada por la Universidad de Duke, aquí en California, perdón, en Carolina del Norte, y han estudiado 14 tipos de mascarillas con un sistema de rayos láser muy interesante, Mabel, y han encontrado. La mascarilla más eficiente es la de uso médico, la que usan los doctores, enfermeras, personal de los hospitales que están en contacto con pacientes, la N95. Y en segundo lugar, casi empataditos, ¿sabe cuáles? Esas quirúrgicas celestitas que usamos, que son baratas, y las de algodón. El algodón. Sí, y la de algodón, la de tela, que nos hacemos en la casa, Mabel. Mira, qué bueno. Así es que una mascarilla, ya sea la quirúrgica común y corriente, esa celeste, o una de algodón que me hago en la casa, poniendo tres capitas de, por ejemplo, de una camiseta que ya es destinado para esto. Algodón con una buena trenza, eso es más que suficiente para protegernos, Mabel. Esa es una excelente noticia, también muy práctica. Bien, doctor. Hay otra buena noticia, doctor, que tiene que ver con las vacunas, porque se va avanzando, hay una competencia mundial, ¿no? Y Rusia quiere llegar primero. Entonces, ya ayer se comunicó a través de los canales rusos que finalmente habían inyectado, ¿no? Esta vacuna en algunas personas y que esto había sido positivo. Ellos han alardeado de que ya están prácticamente con la solución a esta pandemia. Nosotros durante mucho tiempo hemos hablado de la vacuna de Oxford, ¿no? Que también se ha estado aplicando a gente en, creo, en Sudáfrica y en Brasil. En Brasil también. ¿Cuál es la diferencia, doctor, de estos estudios que se vienen realizando? Bueno, la vacuna de Oxford, la vacuna de Moderna aquí en Estados Unidos y la de Pfizer en Alemania ya están en fase 3, en la última fase de experimentación, Mabel, ya para saber si funcionan o no, porque miles de personas la van a recibir y se les está comparando con placebo, con agua destilada. La vacuna rusa, no. Ayer el señor Kirill Dimitriv, que es el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, que junto al Instituto Gamalaya son los que están haciendo la vacuna en Rusia, en CNN en la noche, confesó, Mabel, confesó, cuando le preguntaron, pero ¿cómo es posible que ustedes estén diciendo que una vacuna ya está lista para consumo humano si ni siquiera han hecho la fase 3? El señor bajó, titubeó Dimitriv y dijo, bueno, lo que pasa es que en Rusia, bajo la ley de pandemia que tenemos, nosotros estamos permitidos a aprobar una medicina al mismo tiempo que se hace el estudio. Mira que vivos. O sea, que recién van a hacer el estudio y ya anunciaron al mundo que tienen la vacuna. Muy afectista Vladimir Putin al decir que su propia hija había recibido la vacuna dos veces, ¿no? O sea, había toda una estrategia de impactar al mundo como que ellos son los primeros. Vamos, doctor. Y ustedes han visto el video que tienen ellos, ¿no? Sí. Con el video ese para niños. Sí, exacto. Doctor, tenemos que profundizar en este tema, ¿no? Es necesario luego de la pausa. Claro que sí. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah.